Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre420, Matías Bounod, Nayika Elum, Alejandro Ramírez, Aby Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Beto16F, Fernando Quirós, Pablo Gómez y Frine Lucho. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario, tu like y recomendación a tus amigos, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una aportación directa por medio de PayPal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Apocalipsis Island 2. Orígenes Prólogo La plaga se extendió por todo el mundo a su propio ritmo. Nada ni nadie se encontraba a salvo. Tampoco se la podía parar. Se la llamó plaga porque no tenían otra manera de referirse al suceso sin alarmar a la gente. Apocalipsis? El fin del mundo? ¿Cómo querían vender al público que había esperanzas y usaban términos tan catastróficos? La palabra plaga se podía vender. La gente la asociaba a algo grave, sí, pero curable. Algo de lo que se podía recuperar. Y en eso confiaba la gente. En que en algún día los muertos regresarían a sus tumbas y todo volvería a ser como siempre. Pero cuándo y a qué precio. Los zombies no parecían tener prisa en morirse. Al menos otra vez. Y tampoco aparentaban tener un plan o preferencia por las ciudades que conquistaban. Eran imprescindibles. Nunca sabías cuándo o dónde iba a resucitar a un muerto. Pero eso era todo lo que se necesitaba. Un fallecido que comenzara la conquista. Un vagabundo abandonado en una oscura calle. Escondido entre cartones de las miradas de la gente. Con eso, era suficiente. Volvía a la vida. Mordía a alguien o lo mataba. Olería de cualquier otra manera. Y la cadena avanzaba. Al principio, nadie sabía qué estaba pasando. ¿Muertos que volvían a la vida? Ridículo. Se encontraban en una sociedad civilizada. Seguramente tendrían una explicación. Y así, poco a poco, gracias entre otras cosas al escepticismo de la gente, los zombies crecían en número. Y cuando te querías dar cuenta, el pueblo o la ciudad o el país estaba lleno de zombies y lo único que podía hacer era suicidarte. O huir. Los que eligieron huir se encontraron con nuevos problemas. No solo se tenían que adaptar a una situación desconocida, sin comida, ni bebida, y sin las comodidades diarias de un servicio. O una cocina de gas o el tabaco. Sino que debían enfrentarse a la naturaleza humana y a la ley de la selva. Solo el más fuerte sobrevive. Si no tenías escrúpulos, esto podría ser factible. Aunque la gente trató de agruparse para sobrevivir. Lo sabía que preferían ir por su cuenta y riesgo y aprovecharse del esfuerzo de los demás. ¿Robándolos? ¿O peor aún? Matándolos. Muchas ciudades dejaron de tener nombres. Las fronteras se olvidaron. Daba igual de dónde procedían los supervivientes. Los países y las nacionalidades ya no importaban. Solo importaba sobrevivir. En aquel nuevo mundo. Donde los zombies se habían convertido en la mayor causa de mortalidad que la humanidad había conocido desde la gripe española. Que asoló el mundo. Acabando con cerca de 50 millones de personas. En aquella época esa cifra representaba entre una cuarta parte y un tercio de la población mundial. Era imposible saber cuánta gente había muerto ya a causa de los zombies. Pero lo único seguro era pensar que debieron ser los más afortunados al no tener que vivir en ese nuevo mundo. Los ejércitos desaparecieron. Apenas hubo unidades que supusieran a la invasión zombie. Y las pocas que lo hicieron tuvieron poco éxito. Total. Las balas parecían no hacerles daño. No estaban preparados para enfrentarse a un enemigo desconocido. Impredecible. Que crecían en número día a día. Sin un plan que poder contrarrestar. Sin tácticas a las que vencer. Y formado por civiles en su mayor parte. ¿Cómo iban a disparar los soldados a mujeres, niños y ancianos? Durante toda su carrera habían sido entrenados para proteger a ese tipo de gente. No para finiquitarla. Matarla. Los meses. Pasaron. Y la situación lejos de mejorar. Parecía siempre ir empeorando. Los rumores decían que Asia había sido reducida a cenizas por bombas atómicas lanzadas por los soviéticos. Que Japón se había hundido en el océano como la Atlántida. Y de Inglaterra. Los relatos que llegaban eran tan escalofriantes que dejaron de circular rápidamente. Y pasado un tiempo, nadie quería preguntar ni decir nada. Como el rey Arturo, se convirtió en una leyenda. Aunque en este caso nadie quería saber nada de la misma. El mundo pasó por una nueva edad media. Los grupos de supervivientes aprendieron a no quedarse en un sitio concreto. Pero, ya fuera bien por los zombies o por los desaprensivos que no dudaban en robar, matar o incluso abusar. Sí, ese tipo de abuso. Se convirtieron en nómadas que iban de un lado para otro. Buscando algo que comer o que beber. Esperando que una mañana se levantaran y descubrieran que todo había sido una pesadilla. O que se solucionara de forma mágica. Pero no todo el mundo deambulaba de un lado para otro sin rumbo. Ni objetivo alguno que no fuera sobrevivir. Algunos supervivientes formaron comunidades y se organizaron para defenderse. Tanto de los zombies como de otros grupos. Su objetivo no solo era sobrevivir. Era aguantar. Tratar de recuperar parte de sus vidas. Cada uno hacía lo mejor que sabía hacer. Los médicos curaban. Heridos y enfermos. Los profesores enseñaban a los más pequeños. Los que sabían usar un arma enseñaban a los demás a poder defenderse sin tener que depender de terceros. Tenían miedo. Pero confiaban en los que los rodeaban. Estudieron a los zombies y sus métodos. Aprendieron a no llamar la atención. Era un rayo de esperanza en la oscuridad en la que el mundo estaba sumido. Estas son algunas de las historias que ocurrieron antes, durante y después de la plaga. Capítulo 1 La primera plaga Parte 1 Durante la gran plaga Hola. Me llamo Mara. Y mi mayor deseo es la paz en el mundo. Por lo visto, eso era lo que las chicas debían de escribir en sus diarios cuando los zombies no existían. Me cuesta mucho imaginarme un mundo sin zombies. No me entiendas mal, querido lector. No es que naciera con los zombies rondando el planeta. No soy tan joven. Bueno, si fuera tan joven creo que no sabría escribir. En fin. Lo que pasa es que no recuerdo nada. Aunque sé leer y escribir. Es una de esas cosas que Doc dice que son contradicciones propias de la amnesia. Que yo no recuerdo. No significa que el cuerpo no lo haga. Mira, sigo respirando. Y eso es prueba suficiente de que mi cuerpo no ha olvidado las cosas. Bueno, si lo dice el Doc. Tienes razón, ¿no? ¿Doc? Bueno, Doc es... Doc. Por lo visto era un médico antes de que los muertos se alzaran. Creo que se podría hacer un chiste al respecto. Pero no debí de ser muy buena con esas cosas. Dado que no me viene nada a la cabeza en este momento. La amnesia que me ha borrado mi sentido del humor, creo. Eso... Podría ser algún nuevo síntoma. Como te decía, Doc es una de las personas que nos cuida. Es como un padre para todos nosotros. Aunque no es tan viejo. Claro que cuando alguien le pregunta, dice que perdió la cuenta de los 30. Y tantos años que... Dejó de contar cuando todo esto empezó. Aunque en estos días tampoco tiene mucho sentido saber en qué día vives. O inclusive el mes. Y sí. Sé lo que son esas cosas porque me las han explicado. Es algo embarazoso y producto de mucho mayor chiste preguntar cosas así, ¿no? No quiero ni recordar la cara que pusieron cuando... Bueno... Las mujeres tenemos ciertos días que... Ah, en fin. Mejor lo dejo ahí. Que todavía me muero de vergüenza solo de pensar en ello. ¿Por dónde puedo comenzar? Es lo malo de haber perdido la memoria. Que no recuerdo muchas cosas. Y todo lo que sé es que los zombies siempre han estado sobre la superficie del planeta. Cuando me dicen que la gente vivía en las ciudades o en los pueblos, sin zombies... En verdad me cuesta imaginarlo. Puedo caminar tranquilamente por una calle sin miedo a que la muerte te aceche en cada callejón. O entrar en una casa sin tener que asegurarla primero. Debía de ser un mundo muy hermoso. No sé. Se me hace difícil contar cosas sobre cómo ha acabado escribiendo este estúpido diario. Dado que la mayoría de las cosas que recuerdo son embarazosas o tratan sobre sangrientos combates. Nada interesante que no le ocurra a cualquiera todos los días en estas... Fechas tan escalofriantes. Doc dice que mi amnesia es algo postraumático. Y que tal vez es mejor así. Que hay cosas que más vale que no pueda recordar. Si a él lo dice, tendré que creerle. Recuerda más cosas que yo sobre cómo era la vida antes. Aunque por lo que me ha contado, parecía ser mucho mejor. No sé por qué no le gusta hablar de ello. Mara releyó con el seño fruncido y bajó a la luz de la fogata. El trozo de texto que había escrito en aquel diario de hojas amarillentes y olor a moh. Se recogió un mechón rubio de flequillo detrás de la oreja. En el grupo era obligatorio tener un diario y, dado que no llevaba mucho tiempo entre sus tropas, no iba a ser ella la que rompiera la tradición. Miró al grupito de doce personas que la rodeaba. Tres mujeres jóvenes. Contándose a ella misma y nueve hombres de diversas edades. Cada uno centrado en qué plasmar en su pequeño diario. Qué ilusiones. Qué esperanzas. Qué tristezas les había deparado aquella jornada. Observó a Doc durante unos segundos. Doc era el médico. El hombre para todo. Un liderato. Pese a su pelo grisáceo, en esos momentos parecía un niño dibujando en un cuaderno. Él, cuando se dio cuenta de que Mara le observaba, le dedicó una sonrisa a mitad alegre. Mitad amarga. Le había explicado que este ejercicio se hacía por diversos motivos. Era una forma de reconocer que todo lo que estaba ocurriendo era real. Y no una locura o una alucinación. Para mantener la cordura. Vamos. Y también para que las generaciones presentes y futuras pudieran leerlos. Estos diarios podrían servir de testimonio de lo sucedido y lo que está por suceder. Como antiguas tablillas hebreas o pergaminos egipcios. Tal vez así no se volvería a repetir la historia. Y además, si siguen, los encontrarán. Les podrán servir de guía como una especie de lección que los mantuviera vivos. Aprendiendo de los errores que habían cometido los autores de los mismos. La idea parecía un poco macabra. Dado que si alguien leía uno de estos diarios significaba que su dueño había muerto. En la mayoría de los casos, a manos de los zombies. En la actualidad, pocas personas podrían morir de causas naturales. De eso ella, en sus 30 años, había sido testigo demasiadas veces. Demasiadas. Mara se acostó sobre el saco de dormir mirando al cielo estrellado y pensando que preferiría estar respondiendo a por qué quería ser Miss Mundo, fuera lo que fuera eso, a tener que lidiar con su vida real. Despertarse, matar zombies, comer, matar zombies, dormir y volver a empezar todo de nuevo. Una rutina bastante peligrosa. El agotamiento y el calor de la hambre hicieron que cayera dormida. Mientras alguien del grupo tarareaba alguna canción que tal vez, como un junglar, transmitiría a las generaciones venideras. Y el mundo echaba a rodar de nuevo. La mañana siguiente amanecía despejada, aunque no hacía demasiado calor. Algo que era de agradecer cuando se tenía que caminar bajo el sol. Emprendieron la marcha bajo el soporífero canto de los pájaros y del correr del agua en alguna parte del bosque. En pocas, sino largas horas, llegaron a su objetivo. Un pequeño pueblo abandonado. Un pequeño pueblo cercado de bosque y montañas que debían explorar y limpiar. Lo cierto es que limpiar un pueblo no impedía que en su siguiente visita no se encontraran de nuevo con zombies. Pero al menos, se aseguraban de que no hubieran más. La rutina habitualmente era la misma. Grupos de tres personas, por edificio, armas en ristre y limpiando lo que se encontraran a su paso. Era informando de si había víveres, ropa o algunas cosas de utilidad, que solía ser la gran mayoría de las cosas que encontraban. La labor de desparasitación era lenta y ardua, aunque a veces se podía intuir el peligro por la peste que soltaba la carne muerta de los zombies. La alarma saltó a media tarde, cuando el sol casi se ocultaba en el horizonte de aquel paisaje agreste. Se encontraban los doce reunidos junto a un pequeño parque devorado por las malas hierbas y el óxido, cuando escucharon un extraño y metálico ruido proveniente del interior de uno de los contenedores llenos de pegatinas y pintadas que quedaban a la izquierda del grupo. Se pusieron en alerta, esperando que una horda de no muertos apareciera tras los contenedores y pudieran tratar de convertirlos en comida. Paul, Mara y Harry se acercaron por delante. Doc y los demás rodearon el objetivo, separándose para cubrir el contenedor desde todos los ángulos. En ningún momento bajaron las armas. ¿Que por qué no disparaban? Porque habría sido un gasto inútil de munición. Que tal vez, porque podrían herir a algún inocente. Tal vez, además, el sonido de los disparos en las desérticas calles de aquel pueblo sería más ruidoso que dentro de los edificios y podría atraer elementos indeseados hasta ellos. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca del contenedor, apareció un nuevo problema. ¿Quién lo iba a abrir? Mantuvieron una discusión en silencio con miradas. Canas tensas. Y espavientos. Para quien abriera la tapa del contenedor. Al final, alguien encontró un par de trozos de madera con los que poder abrirlo a distancia. Todos se pusieron en guardia, con el dedo en el gatillo, mirando cómo se alzaba poco a poco la tapa. Cuando ésta fue retirada, siguieron esperando, pero no se asomó nada. Así que resurgió la discusión muda. En esta ocasión, sobre quién debía asomarse para comprobar qué era lo que había adentro. Mara gruñó. Negó con la cabeza y se acercó con rapidez al contenedor. En pocos segundos, su arma recorría el interior bajo su atenta mirada, dispuesta a disparar a la menor señal de peligro. —¡No disparen, por favor! —exclamó alguien aterrorizado dentro. —¡Estoy vivo! ¡De verdad, lo juro! ¡No! ¡No estoy muerto! ¡No quiero comerme sus cerebros! ¡Ni siquiera me gustan los cerebros! Mara observó con atención el interior del contenedor y vio a un… ¿ser humano? Sucio, desaliñado. El tipo se encontraba acurrucado en un rincón temblando, llorando a lágrima viva y con las manos en alto en señal de rendición. —¿Se puede saber qué haces allá adentro? —preguntó Mara irritada. —Podías haber puesto un cartel o algo indicando que estabas ahí. Algo como humano vivo dentro. —¡No! Todavía no he visto a ninguna de esas cosas pararse a leer un cartelito o mirar un anuncio de lencería sexe, ni coger un lápiz para ponerse a escribir. El hombre intentó hablar de nuevo, pero al principio no lo podía conseguir. Era calvo y tenía arañazos en la cabeza. A sus ropas, que estaban en ese momento harapientas, se les unía un intenso olor a basura. Mara pensó que debería de haber llevado ahí un tiempo. ¿Quién sabe si comiendo los desperdicios entre los que vivía? —Me… me estaba escondiendo de los zombies —respondió entre llorosos. —Creo que no pueden ver en la oscuridad ni oler mi carne si huelo a estiércol y quería descansar un poco, por Dios. —Todo el mundo sabe que los zombies ven en la oscuridad —dijo con un tono seguro Mara. —A pesar de no saber si esta aseveración era cierta o no. —Será mejor que salgas de ahí y nos acompañes. No sea que venga otro grupo que sea más cauteloso y primero dispare y luego se asome. —Claro que entonces encontrarían lo que buscaban. Un cadáver. Mara se alejó, orgullosa del chiste que acababa de hacer, aunque parecía que nadie más le había encontrado la gracia. —Bueno, ellos se lo pierden —pensó. Cuando el desconocido salió del contenedor, el grupo retrocedió un poco. El hedor que aquel tipo desprendía era insoportable. El extraño les observó un poco a Tonito. —¡Oigan, el olor me ha ayudado a seguir vivo, ¿sí? —dijo el apestoso mientras se alejaba del contenedor y el grupo se alejaba un poco más de él. —Los zombies creían que era uno de ellos. ¡En serio! —Por cierto, ¿me pueden llamar chispas? Mara giró la cabeza. Levantó la ceja con incredulidad y prefirió no decir nada. Debía haber tenido la suerte del tonto, dado que nunca había visto a los zombies ser engañados por el olor de la gente. Le contaron cuando ella llegó por primera vez al grupo. Intentó de todo. Hacer desaparecer el olor. Enmascararlo, restregándose y poniéndose encima de la piel de animales muertos, su fragancia ya descompuesta. Incluso, lo intentaron con piel de humanos muertos. Pero nada funcionaba. Los zombies no podían ser engañados. —Hay una sequía por ahí cerca. —En aquella dirección —señaló a su izquierda. —Te acompañaremos para que te laves y... —No te maten. —Después de tus esfuerzos por sobrevivir. Mientras se lavaba con el agua helada que corría traviesa entre las mohosas piedras, Mara se le acercó y le dijo. —Mira, las reglas son sencillas. No robar, no mentir. Y guardarte una bala con tu nombre escrita en ella. Los problemas se hablan y se resuelven entre todos. Alrededor de una hoguera. Nada de rencillas. Nada personal. Que pueda poner en peligro la integridad de todos los demás. —¿Entendiste? El extraño chispas pareció aclimatarse rápidamente a la mecánica del grupo. Preguntaba mucho y observaba atento a todo lo que el grupo hacía. A lo largo de la siguiente semana, que transcurrió con la misma rapidez con la que caen las hojas de los árboles en otoño, el grupo se fue desplazando por la zona, buscando cualquier cosa que pudiera ser de utilidad. Hasta que se encontraron una casa abandonada en medio del campo. La enorme y vieja casona tenía las paredes oscuras, con manchas de humedad y desconchones. Tenía un segundo piso, al que se accedía por unas escaleras semiderruidas y una terraza desde donde se podía ver la zona circundante. El terreno a su alrededor era de vegetación baja y despejada de árboles, lo que permitía ver algo acercándose con tiempo suficiente para reaccionar. También tenían un pozo de agua natural sin contaminar. Según los análisis iniciales que realizaron con un kit cogido prestado a un soldado muerto que habían encontrado hacía tiempo, lo peor, como siempre, fue explorar la casa. Teniendo que ir de habitación por habitación con el miedo de que de repente saltara algo al cuello de uno de los integrantes del grupo desde cualquier rincón oscuro y oculto, los armarios seguían siempre siendo el peor de los lugares. A excepción tal vez del olor a cerrado y a muerto que solía haber en sitios así. Al final, y tras haber explorado cada rincón, no encontraron nada no muerto o vivo, ni dentro ni en los alrededores. La casa, aparte de estar vacía, no parecía estar en mal estado. Sí se obviaban las telarañas y demás fauna habitual que se apoderaba de estos sitios cuando los humanos los habían abandonado. Como hacían siempre, de manera escrupulosa se repartieron las labores de vigilancia, de manera que parte del grupo pudiera relajarse e incluso dormir sin demasiado miedo a ser despertados rodeados de zombies. En el piso superior encontraron dos habitaciones con colchones un poco mohosos, aparte de los dos sofás que había en la planta baja, que parecían estar en mejor estado. Apretados un poco, no tendrían que dormir en el suelo como habitualmente lo hacían. Mara revisó la casa. Parecía ser el típico chalet de fin de semana. Su impresión coincidió con la de diversos compañeros. La vivienda en medio de la nada, y lejos de la civilización, no albergaba rastros de los dueños originales. Había varias fotos de los que, con toda probabilidad, fueron los dueños. Una pareja con un niño pequeño. Mara se preguntó qué habría sido de ellos. ¿Acaso ya estarían muertos? Serían de los afortunados que seguirían estando muertos bajo tierra y no vagando por ahí. Esperaba que fuera así, y que tuviera una muerte rápida sin ser conscientes de lo cercano que estaba el fin del mundo. De reojo, vio pasar a chispas, el nuevo. Parecía estar adaptándose demasiado bien para su gusto. En alguna ocasión había hablado con Doc sobre su habitual desconfianza hacia los demás. Este le había indicado con mirada serena que con toda seguridad era mejor no ahondar en ese sentimiento, dado que podía provocarle problemas con sus propios compañeros. Al sospechar de ellos. Y que quizá esto, en alguna ocasión, podía llevarles a todos a una muerte estúpida e inútil. Recorrió una vez más la casa. No por seguridad, sino por el simple ejercicio mental de tratar de imaginarse cómo sería vivir en una casa como esa, en una época en la que solo había que temer a la polución, a los políticos corruptos, el paro y esas cosas tan mundanas de las que, de vez en cuando, sus compañeros parecían hablar con cierta nostalgia. Doc le había explicado que era parte de la naturaleza humana el no darse cuenta de lo afortunado que uno era hasta que lo perdía todo. O al menos no sabían disfrutar de lo que tenían, y no se refería a lo material. Mara trató de imaginarse cómo sería eso de vivir todos los días como una persona normal, sin miedo a ser mordida, casada, o saber si tendría suficientes balas para sobrevivir. Se preguntó una vez más si los no muertos sentirían nostalgia de su vida anterior. Aunque, por su experiencia, parecían más próximos a animales salvajes. No planeaban nada. No se ocultaban para realizar emboscadas. Simplemente actuaban por instinto. Y, a pesar de todo, habían puesto en entredicho la supervivencia de la raza humana. Trató de desechar esos pensamientos tan funestos e intentó conciliar el sueño y descansar como sus compañeros de viaje. Los gritos alertaron a todos los ocupantes de la casa. Todos corrieron hacia el origen del barullo, con las armas a punto por si algún zombi había conseguido burlar a los vigilantes. Los que estaban en el dormitorio principal fueron los primeros en identificar a la causante de los gritos. Que no era otra que Mara sudrosa. Con el rostro desencajado y que respiraba agitadamente, haciendo espavientos con las manos. Mara, tenía la mirada perdida y su cabeza se movía de un lado a otro, como si no supiera dónde se encontraba. Doc entró en la habitación abrochándose la camisa con rapidez. Cuando vio que se trataba de Mara, se inclinó junto a ella y le tomó la mano mientras trataba de tranquilizarla con dulces palabras. Al cabo de unos segundos, pareció que las palabras de Doc surtían efecto, y Mara se relajaba. Cuando se dio cuenta de lo que había provocado, pidió disculpas. No era la primera vez que ocurría una cosa así y alarmaba a todo el grupo. Le sucedía a menudo que tenía pesadillas que luego no conseguía recordar, y fruto de ellas eran esos gritos aterradores. Además, Doc se acompañó a él y se lo dio a Mara, que lo miró sin entender el gesto. Entonces, se percató de que estaba llorando. Y lo peor es que ni sabía el motivo de esas lágrimas. Una vez más, Mara pidió disculpas a sus compañeros y salió de la habitación acompañada de Doc normalmente después de algo así. Era complicado que volviera a tomar el sueño de nuevo. Además, necesitaba beber. Notaba un regusto ácido en la garganta que quería sacarse cuanto antes. Se despidió de Doc agradeciéndole su paciencia y relevó a uno de los sentinelas que estaba subido al tejado de la casa, vigilando a los alrededores. Estel agradeció el gesto con extrañeza, pero con una sonrisa en los labios. Cuando se encontró sola, suspiró aliviada y trató de tranquilizarse observando las estrellas del afirmamiento. El aire de la noche era algo frío. Se estremeció, pero no le importaba demasiado. Le hacía sentir viva. Estudió el bosque que circulaba alrededor de la casa mientras trataba de recordar la pesadilla que le había provocado aquella reacción. Pero, cada vez que parecía recordar, un detalle se le escurría, causándole la misma sensación que intentar cazar el aire con las manos. Estaba ahí, pero no podía conseguir refrescarlo. Cuando comenzaba a formarse una imagen en su mente, ésta de repente se desvanecía. Y eso era muy frustrante. Tenía ganas de abrirse la cabeza para buscar esa imagen, pero, al parecer, esa no era una buena idea. O eso lo habían dicho. Mientras observaba cómo amanecía, trató de quitarse la sensación que le acompañaba desde que él se despertó con tanta brusquedad. Un sentimiento como de suciedad, culpabilidad, la sensación de haber hecho algo malo. Y con esta frustración recibió el relevo y se fue a la cocina a cubrir su turno para prepararse el desayuno. Los desayunos habitualmente no eran muy elaborados. Pero aprovechando que estaban a cubierto y que parecía haber variedad en la despensa, Mara aprovechó para preparar algo especial, a modo de disculpa para sus compañeros. Fue abriendo una lata de fruta en conservas cuando escuchó gritos en el exterior y ruido de pisadas en la parte superior de la casa. Mara salió fuera para ver qué estaba ocurriendo y pensando que tal vez un grupo numeroso de zombies había salido del bosque, o peor aún, saqueadores armados. Al llegar al lugar de origen de los gritos, alguien señalaba hacia el bosque. Mara siguió la dirección indicada y pudo observar una figura que se adentraba en el bosque. Lo curioso era que la figura pertenecía a Chispas. ¿Qué estaría haciendo? A lo mejor le entró pánico y había decidido buscar la vida por su cuenta. Pensó Mara. Pero parecía algo repentino. Preguntó con la mirada a los que estaban allí. Bueno, había salido para avisarle de que el desayuno estaría pronto. Comenzó a explicarse Ralph, un hombre gordito y tranquilo. Pero cuando me acerqué, le he visto que parecía estar hablando solo. Luego me he fijado en que parecía tener algo similar a una radio. Le he preguntado qué carajo era eso y he bromeado diciéndole que si tomaba el partido. Entonces, de repente, me empujó a un lado y se ha alejado corriendo como si le persiguiera un zombi campeón de los 100 metros planos. Un par de personas más se acercaron a la carrera hasta el grupo que se había formado. Mara tomó una decisión. Todo el asunto era demasiado raro. Ella tenía un par de experiencias encima con saqueadores y ladrones. Debían coger ese tipejo y averiguar con quién había estado hablando. Indicó a un par de personas que le acompañaran y salieron corriendo hacia el bosque para tratar de capturar al nuevo. Al llegar a la linde del terreno de la casa, Mara se detuvo y lo mismo hicieron sus compañeros. Les indicó que se separaran unos metros entre sí para poder peinar más terreno, pero de manera que se pudiera cubrir unos a otros y verse entre ellos. Estaban a punto de entrar al bosque cuando Mara escuchó un grito aterrador. Demasiado familiar. El grito de la muerte. Un chillido que delataba que un zombi había conseguido a una presa y que ésta era consciente de que su fin estaba cerca. Un escalofrío la recorrió por la espina dorsal. Aunque también todo esto anticipaba demasiadas preguntas y solo una respuesta certera. Problemas. ¿Cuántos podían haber? ¿Dónde estarían? Mara y sus compañeros, que se habían detenido en seco al escuchar el grito, se miraron unos a otros para comprobar que estaban bien. Los tres seguían vivos y enteros. Ahora solo quedaba encontrar el origen de aquel desgarrador alarido sin morir en el intento. Ya no tenían prisa por entrar en el bosque y capturar al nuevo. Alguien había hecho ese trabajo por ellos. Y en esos momentos, lo único que quedaba era asegurarse de no correr el mismo destino. Aunque los zombies no eran criaturas muy humanas y no hacía falta ir muy en silencio o escondiéndose cada dos pasos, Mara prefería tratar de ser lo más silenciosa posible y fundirse con el entorno. Esconderse detrás de cada árbol para mirar lentamente qué tenía delante, tratando de no ser descubierta. Debían averiguar el número de muertos vivientes a los que se enfrentaban. Si solo era uno, no sería un problema, salvo que les sorprendiera. Si eran más de uno, bueno, eso ya podría ser muy problemático. Mara no acababa de entender cómo, en un momento como ese, su cerebro se dedicaba a pensar en los zombies y sus ritos de casa. ¿Cómo veían a los vivos? ¿Los olían, tal vez? Era difícil saberlo. Trató de centrarse en el bosque y en su entorno en lugar de cavilar sobre los comedores de cerebros. Aunque si lo pensaba bien, no les había visto nunca comerse un cerebro. No. ¡Concentración, Mara! Tras unos largos minutos, llegaron a la zona donde se originó el grito y pudieron ver el atroz espectáculo. ¿Un zombie? Estaba arrancando trozos del cadáver de chispas. El espectáculo en sí era repugnante. Al no muerto le había desaparecido la parte inferior de su cuerpo. Una estela de sangre en el suelo conducía hasta el tipo, o más bien, hasta sus intestinos, junto al pie de un árbol. Parecía como si una diabólica criatura se hubiera quedado impernando, junto al árbol, esperando una muerte que no llegaba, tal vez. Con seguridad, el ruido de pisadas debía despertarlo de su letargo. El problema de huir es que no miras lo suficientemente hacia adelante. Y en esta ocasión ese error había sido letal para chispas. El zombie solo había tenido que alargar los brazos, hacer caer al otro, y el resto, bueno, era una historia conocida para todos. El no muerto parecía llevar mucho tiempo ahí quieto, a juzgar por las telarañas que le colgaban en la cabeza. Lo bueno de un zombie que ha cazado es que está demasiado ocupado disfrutando el banquete como para darse cuenta de que puede haber más peces en el río. Aunque aquel engendro en cuestión, por su incapacidad de moverse de forma normal, no parecía representar una gran amenaza. Siempre que se le vía antes, claro. Era más bien el ejemplo perfecto de que nunca podías confiarte con ellos, y de que nunca debías bajar la guardia. Después de asegurarse de que no había más zombies por las cercanías, los tres se acercaron lentamente al engendro, que estaba concentrado en su comida. Mara desenfundó su machete y dio un tajo rápido y certero separó la cabeza del zombie del tronco. Luego repitió el ritual con su víctima. Chispas. ¿El espía? Volvieron a la casa donde habían montado su base temporal. Mara señaló que sería adecuado ir haciendo los preparativos para deshacerse de los restos que traían consigo. Luego, sus compañeros acataron la orden y comenzaron a cavar un agujero en la tierra. Después, lo rellenaron con leña. Tras comprobar los bolsillos de chispas, buscando respuestas, y cuando el fuego comenzó a crepitar y tomar fuerza, lanzaron los restos humanos, sin ceremonias, ni nada que se les pareciera. Se echó más leña y se fueron avifando las llamas para deshacerse de cualquier resto que pudiera causar problemas. El fuego es fascinante. Varias veces mientras los vigilábamos para que no creciera demasiado, me he encontrado mirando hipnotizado a las llamas. Se revitió Mara a sí mismas. Con su continuo movimiento, ese baile caótico que hace que tienen ganas de acercar las manos para tocar las llamas. Al principio cuando me uní al grupo y veía como quemaban los restos de zombies, o víctimas de los mismos, no entendía el motivo. ¿Por qué no enterrarlos o dejarlos, simplemente ahí tirados? Ya no representan un peligro, ¿sí? Pero Doc se sentó un día para explicármelo. Al parecer es una teoría como tantas otras que hay al respecto. Los zombies son algo así como carne infectada, pasado de fecha. No la quiere ni la naturaleza, ni los animales. Entonces, me di cuenta de que a los zombies nunca les rodeaban las moscas, que era algo de lo más natural si lo pensabas, ni se les acercaban los animales carroñeros. Doc me siguió explicando que allá donde se enterraba a un zombie o a una de sus víctimas, o donde yacía uno muerto, no crecía nada. La naturaleza, que salvo el plástico, aprovecha todo lo que le tiramos. No quería usar la materia prima de esas criaturas. De hecho, posteriormente pude ver ejemplos de lo que me contó Doc. Hierba que crecía dejando un espacio de medio metro alrededor de los zombies muertos. De verdad. Ratas que cuando se acercaban, se alejaban a una velocidad increíble. Ni siquiera los cuervos parecían interesados. Después de apagar el fuego, repasamos las pertenencias de el espía. Poca cosa. Aparte de una radio que parecía militar. Por satélite, tal vez. Al menos tenía una de esas antenas que algunos reconocían de haberlas visto en películas. Cuando intentamos usarla, vimos que pedía una contraseña. Además, tenía un mapa de la zona con diversos sitios marcados. Eso nos alarmó. No era la primera vez que nos encontrábamos con carroñeros humanos. Ladrones que no tenían ningún problema en matarte para quitarte cualquier cosa que tuvieras, o simplemente te dejaban en medio de la nada sin provisiones ni armas. Afortunadamente, habíamos aprendido de la experiencia. Cuando estudiamos el mapa, comprobamos que algunas de las marcas se correspondían con los últimos lugares visitados, incluyendo el pueblo donde lo habíamos encontrado. En definitiva, la cosa no pintaba bien y había que tomar algunas decisiones. Capítulo 2 La primera plaga Parte 2 Durante la gran plaga Doc, te necesitamos. Doc, ¿dónde ponemos esto? Doc, tenemos un herido. Cualquiera pensaría que estaría estresado. Harto de escuchar mi nombre. Bueno, mi nombre. O lo que la gente quiera que esté en cuatro sitios a la vez. Pero, supongo que es la adrenalina constante. Me encanta. Antes del final del mundo como lo conocíamos, yo era un aburrido médico de cabecera que tenía que escuchar las continuas problemáticas de gente anónima y a menudo egoísta. Sí, lo sé. Es la vida que yo elegí. Y parece también cruel y egoísta ser feliz en esta situación, pero... ¿Qué demonios? Es eso o pegarte un tiro en la cabeza. El día amaneció sin aparente novedad. La gente comenzaba a desesperarse y mientras pensaba en el desayuno, empezaron a ocurrir los trágicos sucesos. Gritos, alarma, gente corriendo. Cuando llegué al centro del problema, Mara desaparecía por la linda del bosque. En el momento en que me enteré de que todo el problema venía ocasionado por un posible espía, me alarmé. No era la primera vez que teníamos problemas de este tipo. Indiqué a la gente que comenzara a prepararse para irnos. No podíamos permanecer en la casa si alguien sabía que estábamos ahí y no sabía muy bien sus intenciones. Era una lástima. Pero no todo el mundo es como nuestro grupo. Dispuesto a ayudar a la gente e intentar preparar su... bueno, futuro mejor. Hay ladrones, asesinos, gente que mata a otra por comida. Y todo por no querer buscarla directamente ellos. Gente que elige el camino fácil de aprovecharse del trabajo de otro. El grupo de Mara nos comunicó que Chispas había caído en manos de un zombie. En ese momento ya sabía qué debíamos hacer. Cuando llegaron teníamos preparada a la hoguera. Nos reunimos para hablar de lo que teníamos que hacer a continuación. Tras mucho discutir, quedamos en que un grupo liderado por Mara se quedaría investigando y volvería sobre nuestros pasos, recorriendo el camino hecho en las últimas semanas para comprobar que nadie nos siguiera o todo estaba tal y como lo habíamos dejado. En el otro grupo se me incluyó casi sin consultarme. Es lo mano de ser importante, que tengo que ser protegido. Y la misión de Mara no tenía avisos de ser precisamente un paseo. Así que me tocó volver al refugio lo más rápido posible para poner en conocimiento de todos lo que había pasado. Además, ya tocaba volver a casa para informar y ser informados de lo que los otros grupos habían conseguido y descubierto. Por cierto, si estás leyendo esto, disculpa por las manchas de sangre. Los zombies nunca se han caracterizado por ser limpios comiendo. El grupo que comandaba a Doc y el grupo que llamaría a Mara se despidieron. Este último se quedaría unos días escondido en el bosque, cerca de la casa, vigilándola para ver si estaban siendo seguidos o venían desconocidos. De ser así, se encargarían de cubrir las espaldas del grupo del Doc. En caso contrario, transcurrido ese tiempo, se volverían a encontrar con el grupo principal. La cara de Doc era un poema mientras su grupo se alejaba de la casa. Sentía pena por tener que abandonarla. La construcción se conservaba bien y sus instalaciones parecían ideales para sobrevivir al apocalipsis al que se enfrentaban. Aislada del mundo, con su propio pozo y un generador eléctrico tierra cultivable y demás. Pero todo eso no servía si estabas muerto. Y era lo que podía pasar si en aquellos días te quedabas demasiado tiempo en un lugar u otro. Los saqueadores y los zombies formaban un peligro presente y real y no debían ser subestimados como habían podido comprobar hacía bien poco. En cualquier momento la muerte podía aparecer de la manera más inesperada. A pesar de todo, dejaron la casa de manera que sabrían si alguien que no fuera de su grupo hubiera estado en ella. No abandonaban la esperanza de usarla como refugio temporal de vez en cuando o como último refugio de ser necesario. Doc mandó un par de exploradores por delante para que tampoco hubiera más sorpresas. No debían subestimar a la gente ni al entorno. Tenían que ser lo más precavido posible si querían sobrevivir. Y Doc tenía la responsabilidad de conseguir que todo su grupo llegara vivo al refugio principal y era más fácil detectar núcleos de zombies y no ser detectados si iban por delante un par de personas y no el conjunto entero. Los siguientes días transcurrieron tranquilos y sin novedad para el grupo de Doc al menos. Esto no provocaba que se confiaran y fueran tranquilos bajando la guardia. Doc no les dejaba. Se pasaba la mayor parte del día recordándoles que no estaban de excursión ni tampoco de paseo y que en cualquier momento podía surgir el peligro, cosa que hacía que sus compañeros le respondieran sonriendo con un Sí, papá. Nadie se podía enfadar realmente con Doc por recordarles lo que había en juego dado que eran sus vidas y Doc se tomaba muy en serio la tarea de mantenerlos vivos. Fue al anochecer del tercer día poco después de acampar cuando apareció uno de los exploradores con malas noticias. El problema de los exploradores era, en teoría, que si regresaban no era para dar buenas noticias. La información que traía como suponía no fue buena, como todos adivinaron nada más verle aparecer. Había descubierto un nido, una agrupación de zombies en una zona cercana y no tenían tiempo de rodearlo, debiendo alertar a los demás del espía y ponerles en sobreaviso por si alguno que otro grupo se había tropezado con otro compañero de este y sin saberlo lo llevaba con ellos. No podían correr el riesgo de que los zombies le siguieran hasta el refugio. Se tenía que tomar una decisión y al pie del fuego todos decidieron discutirlo con tranquilidad, llegando a la conclusión de que no quedaba más remedio que tratar de acabar con los no muertos. A Doc no le gustaba esta decisión. Era arriesgada y podía ser que alguno de ellos, incluso el mismo, no viera la luna de la siguiente noche. Notó como el ambiente reinaba en el pesimismo y la moral de los que allí estaban reunidos bajaba todavía más. Aparte de hablar sobre la decisión, no se dijo mucho más aquella noche. A algunos les costó conciliar el sueño. Al amanecer del día siguiente, el grupo se puso en marcha en dirección al nido. Por fortuna para ellos, le superaban en número. Normalmente, los grupos de exploración estaban formados por no más de seis o siete personas, pero por cuestiones diversas, el grupo que dirigía a Doc y el de Mara se habían encontrado y unido para continuar su exploración y volver al refugio. Esto hacía que fuera una decena en el grupo. Dado que Mara solo se había quedado con tres personas en la retaguardia. El número de zombies, según estimaba el explorador, era de cuatro o cinco, no demasiados. Podrían con ellos. También contaban con el factor sorpresa, algo importante aunque no lo pareciera. Además, Doc y compañía estaban hechos unos expertos en esas lides. Ya habían tenido sus escaramuzas contra los zombies y siempre lograban sobrevivir, por lo que era complicado que alguno se quedara de repente paralizado por el miedo e hiciera que sus compañeros corrieran peligro. La planificación fue esta. Hasta que llegaran a la zona y la estudiaran mejor, dispararían a distancia. Nada de acercarse a disparar a Bocajarro. No había necesidad de acabar con ellos, simplemente incapacitarlos para que no pudieran seguirlos y no fueran una amenaza para ellos u otro grupo de viajeros. Llegaron a la zona por la tarde y se acercaron con cautela a un terraplén que había ahí y que les permitía observar a sus objetivos sin ser vistos y sin peligro aparente. Para sorpresa de todos, los zombies estaban en lo que aparentaba ser una granja teniendo un festín a costa de los animales domésticos. Era una sorpresa dado que, por lo que sabían, los no muertos preferían la carne humana y solían dejar en paz a los animales. Pero eso no estaba ocurriendo en aquella ocasión. Fue una pena haber descubierto esa granja en aquellos momentos y no antes dado que parecía que los animales habían sobrevivido solo para morir a manos de los zombies o en sus bocas para ser más concretos. Doc organizó en silencio al grupo y les indicó dónde debían colocarse. Esperaron a todos estar preparados y entonces abrieron fuego. No hubo combate ni peligro para nadie. En unos segundos todos los zombies estaban tirados en el suelo, muertos de nuevo o incapacitados. El grupo se acercó con prudencia para asegurarse de que ningún zombie se había caído al suelo por culpa de algún compañero no muerto o había tropezado con cualquier raíz o piedra. Todo parecía haber salido bien. Los zombies estaban incapacitados y no le seguirían. Después de asegurarse de nuevo, siguieron la marcha. Ni siquiera se detuvieron para quemarlos. Ya lo harían más tarde, cuando llegaran al refugio y se aseguraran de que no había más espías, enviarían a un grupo para encargarse de los restos y comprobar si hubiera algo que se pudiera aprovechar de la granja. Los zombies no se moverían de donde los dejaban. Cuando pasaron por detrás del granero, el mundo se les vino encima literalmente. La pared del edificio cedió y saltaron trozos y astillas de la misma por todas partes. El origen del destrozo era una horda de zombies saliendo de dentro del granero que cayó por sobre los viajeros desprevenidos, pillándolos completamente por sorpresa. En una situación así, mucha gente dice ver pasar por delante de sus ojos su vida. Otros aseguran que el tiempo se detiene o se ralentiza y lo ven todo en cámara lenta. Yo, yo pienso en mi perro Gus. Fue un fiel compañero que por motivos que no vienen al caso tuve que sacrificar. Recuerdo su mirada como de perrito apaleado, como si estuviera pidiendo perdón por el sufrimiento que estaba ocasionando. Recuerdo sus ojos. No olvido que una parte de mí se sentía culpable por tener que quitarle la vida y otra estaba agradecida por acabar con su sufrimiento. Con los zombies no tengo dudas. No son seres humanos. Tampoco son animales. No merecen existir y no tengo remordimientos cada vez que matamos a uno. Da igual lo que hubieran sido antes. Ahora solo es una anomalía que ni la naturaleza reconoce como suya. Mientras mi cerebro interpretaba la carga de los zombies, mis manos ya habían comenzado a actuar. La escopeta situada en mi costado se levantó paralela a la tierra e hizo un primer disparo. Un zombie voló dos metros hacia atrás sin gran parte de su tronco. Mi mano izquierda recargaba la escopeta mientras subía lentamente y disparaba de nuevo, alcanzando la barbilla de otro zombie y llevándose de paso gran parte del cráneo del mismo. La mano derecha salzó junto a la izquierda que ya estaba expulsando el cartucho y cuando la tenía casi a la altura de mis hombros volví a disparar separando el brazo del cuerpo de otro zombie. A continuación ya tenía la escopeta apoyada en el hombro y le volé la cabeza. Me giré a tiempo para ver otro zombie que venía hacia mí con la boca completamente abierta esperando captar carne. Se encontró con el cañón de mi escopeta y sin pensárselo siguió como si nada. Disparé y sus sesos salieron volando por detrás de su cráneo. Saqué el arma de su boca y vi a un zombie con la mano en el aire sobre uno de mis compañeros. Disparé y la mano se desintegró. Me acerqué para asegurar el tiro y el zombie dejó de tener hambre y boca ya de paso. Y tan rápido como había empezado acabó. Cuando me giraba para ver si quedaba alguno más comprobé que no era así. Fue cuando empezaron los gemidos y quejidos. ¿Cuánto tiempo había pasado? Treinta segundos. Un minuto tal vez dos. La verdad es que nunca me acordaba de cronometrarlo. Pero para mí siempre pasaba en un suspiro. ¡Duck! ¡Aquí! Gritó alguien por encima de los quejidos. Duck se dirigió con rapidez hacia el origen de la petición. Era lo bueno de llevar un tiempo con un grupo que no tenía que ir de un lado para otro comprobando quién estaba más grave. Ellos se encargaban de la selección y le llamaban al lugar en que era más necesitado. En este caso se trataba de Bess, una chica que llevaba un par de años entre ellos, casi desde el principio. Tenía la yugular seccionada por ella misma. Con nervios de acero había conseguido parar la hemorragia. Mientras le aplicaba unos vendajes de urgencia, Duck indicó al resto de supervivientes que se dividieran, tres para explorar el resto del granero y comprobar que no se encontrarían con más sorpresas. Debían encontrar algo de utilidad para hacer una camilla. Bess no podía valerse por sí misma en esa situación. A los demás les indicó que movieran los cadáveres del interior del granero. Recuperaran lo que pudieran de los compañeros caídos, incluyendo sus diarios e hicieran una hoguera con los restos. No tenían tiempo para entierros ni tampoco para lágrimas. Duck comprobó el vendaje. Le ayudaría temporalmente, pero necesitaba un tratamiento que él no podía proporcionarle en medio del campo. Le introdujo una vía con salino y comenzó a hacer cálculos. Debido a este incidente y a tener que transportar a los heridos, su marcha sería mucho más lenta. Un terrible contratiempo, pero además estaba el asunto de Bess, que necesitaba asistencia urgente. La pescadilla que mordió la cola. Todo eso lo hacía mientras revisaba el resto de sus compañeros para comprobar que estaban bien o no muy graves. El peor parado, después de Bess, fue uno de los exploradores, Harry. Cayó sobre él una parte de la pared del granero rompiéndole el brazo. Doc lo entablilló lo mejor que pudo, esperando que la chapuza aguantara hasta llegar al refugio, donde se lo venderían y escallolarían más higiénicamente. Ahí como mandaban los manuales de medicina. Entre los muertos se encontraba el otro explorador, que yacía a unos metros con gran parte del rostro destrozado. Mucha mala suerte, pensaba Doc mientras buscaba alguna solución al problema. Harry, el explorador herido, se le acercó. ¿Qué sucede, Doc? Preguntó en voz baja. Bess, necesita tratamiento médico, le respondió Doc mientras rascaba su cabeza. Pero aunque la llevemos en camilla, no creo que lleguemos antes de dos días al refugio, y para entonces no sé si seguirá entre nosotros. Viva. Ningún problema, Doc, respondió con voz firme Harry. Yo me adelantaré y avisaré al refugio para que envíen la ayuda necesaria. No digas tonterías. En tu estado no podrás hacer nada, dijo. Doc señaló el brazo en cabestrillo. Tu centro de gravedad ha cambiado, y a saber si no tienes heridas internas. No. No puedo permitirte el riesgo. Vamos, Doc. No seas idiota, contestó Harry, mientras daba un par de saltos sobre su posición. No será un problema. Te prometo que no me caeré ni me haré daño. Ni me moriré sin tu permiso. ¿De acuerdo? Sin darle tiempo que responder a Harry, cogió su mochila, se la colgó sobre un hombro y salió corriendo con una sonrisa en el rostro. Serás gilipollas, dijo Doc entre dientes y sonriendo. Así eran los exploradores, rápidos e inalcanzables como el viento. Luego, volvió su atención a Vez y torció el gesto. Tenían otro problema que no había querido comentar con Harry, y era que nadie sabía el origen de la herida de Vez. Todo sucedió muy rápido y ni la propia chica podía responder a la incógnita. ¿Se trataría de una bala perdida? ¿Un zombi? ¿La pared al derrumbarse? Era mejor no pensar demasiado en ello. Si el corte se lo había infligido uno de los atacantes, no conocía a nadie que hubiera sobrevivido a una herida directa de esos bichos, aunque los rumores indicaban que existía esa posibilidad. El recuento final fue de cinco muertos del grupo de Doc. Demasiado elevado. Los supervivientes ni se molestaron en contar cuántos zombis habían eliminado. no había ningún concurso ni tiempo ni ganas. Al fin y al cabo, siempre habría algún zombi más en algún otro lugar del mundo. Quemaron el granero sin pensar en qué podía delatar su posición y posibles perseguidores pudieran encontrarlos. Y después siguieron su camino, a paso tan acelerado como se les permitía transportar a Vez en una camilla. Ahora, simplemente tocaba confiar en la suerte. Cada hora, los porteadores se intercambiaban para mantener un ritmo constante y descansar, mientras se continuaba el camino lo que fuera posible. Era una tarea ardua, pero nadie se quedaba quejando dado que sabían que al día siguiente podían ser ellos los que estuvieran en esa camilla. Casi sin darse cuenta, la noche se les echó encima. Montaron un campamento improvisado y Doc volvió a comprobar el estado de Vez, sin cambios significativos. Tenía algo de fiebre, pero era natural en su estado o en su conversión. No, mejor no hay que tener esos pensamientos negativos. Tenía que quitarse esos pensamientos funestos de la cabeza, dado que tenía que dormir y descansar. A todos les quedaba un largo camino por delante. El sol comenzaba a salir con timidez a lo lejos y el grupo recogía rápidamente en los enseres y se preparaba para reiniciar la marcha. No había dembo que perder y debían recuperar el tiempo perdido al tener que detenerse por la oscuridad de la noche. Doc no tenía muy buena cara, dado que Vez lo pasó muy mal durante la noche y por los síntomas. Estaba a pocas horas de entrar en shock o algo peor. Bueno, mejor no pensar en esa alternativa. Las siguientes horas pasaron con rapidez a los ojos de Doc, pero a pesar de haber recorrido una buena distancia, no parecía suficiente y cada vez que miraba alrededor se le hacía que apenas había avanzado. Comenzaba a invadirle el pesimismo y no era el único. También el resto de compañeros veían cómo la situación de su compañera empeoraba con el paso del tiempo, pero debía de dar el ejemplo, tratar de mantener la moral alta o al menos positiva. Doc no era de lo que creían que los pensamientos positivos ayudaban al paciente, pero en ese momento le daba igual con tal de conseguir salvar la vida de Vez. Doc observaba cómo parecía que el sol se apresuraba a subir hasta lo más alto. Nadie dijo nada de parar a comer, se alimentaron mientras seguían caminando, no podían perder tiempo y lo sabían. Y menos ahora que se acercaba una tormenta. O eso le parecía a Doc que miró al cielo preocupado. No parecían haber muchas nubes, pero de lejos les llegaba el ruido de la tormenta. Era lo peor que les podía pasar. La lluvia con seguridad haría que avanzaran más lentamente o que incluso tuvieran que parar, dependiendo de la violencia de la tormenta. Pero a medida que los minutos pasaban y el ruido se incrementaba, Doc se dio cuenta de que el ruido no pertenecía a una tormenta que se acercara. Podía ser que Harry lo hubiera conseguido. Todos los miembros del grupo se miraron entre sí con cierta esperanza en los ojos, pero sin querer lanzar las campanas al vuelo. A lo lejos comenzaron a ver una nube de polvo que se formaba en el horizonte, con una mancha en el centro, que se iba acercando a cada segundo que pasaba. La alegría y la esperanza volvieron del grupo y al ver acercarse al jeep militar todoterreno al que recibieron compitores y los brazos levantados. Nada más frenar, Doc ordenó que subieran a vez sin perder tiempo en la parte trasera y la aseguraran. Harry se encontraba sentado al lado del conductor y ayudó como pudo con su brazo bueno, mientras miraba a Doc y sonreía, seguramente pensando, te lo dije. El jeep se puso en marcha a toda velocidad y entre todos trataron de que Bess se encontrara lo más cómoda posible y no se moviera al pasar el vehículo con los baches en el camino. Los días se convirtieron en horas y en un abrir y cerrar de ojos, el grupo llegó al refugio. Doc dio aviso mediante la radio del jeep para que prepararan el quirófano y el mecanismo para trasladar a la paciente, mientras informaba de las heridas que tenía y del posible diagnóstico. Unos minutos después, el jeep paraba en seco al pie de una colina en la que le esperaban un par de personas con unos arneses y una camilla. Rápidamente se produjo el traslado que fue asegurado con cuidado. Luego se procedió a elevarla por la pared de la cornisa de la colina, controlando que no pegara la camilla contra la pared rocosa. Doc levantó la vista. Al final de las cuerdas había unas vigas que aguantaban unas poleas que sobresalían de las murallas de su refugio. Al que llamaban hogar, a falta de un sitio mejor en el que sobrevivir. La camilla de B se ascendía más rápido que si lo hubieran transportado por el camino principal que llevaba al castillo. Doc no perdió el tiempo y cuando vio y cuando vio que la paciente ascendía sin problemas, se dirigió hacia el camino que le llevaría a la cima. Dicho camino bastante maldito por la mayoría de sus habitantes consistía en una interminable sucesión de escaleras de piedras que ascendían por un terreno abrupto. A un lado, parte de la montaña y al otro, un precipicio. Mientras subía los escalones, Doc maldijo al imbécil que convenció a la mayoría de que no había que retocar el camino y que debían de dejarlo así. Era una decisión lógica dado que los zombies no eran muy precisamente los mejores acróbatas de la historia y subir escaleras para ellos era como caminar cabeza abajo para los pobres mortales. Eso los ralentizaba. Eso les permitía a los habitantes del castillo ganar tiempo y preparar las defensas o la huida. Era el único camino hacia el castillo. Todo muy bonito y práctico, pero no en aquellos momentos. En la primera parte de la ascensión no presentaron ningún problema para Doc que subía a los escalones de dos en dos, pero cuando llegaba a un tercio del camino realizado comenzó a notar cómo le faltaba aire y sus pulmones pendían de un hilo para poder recoger más aire. A la mitad del trayecto los músculos de las piernas comenzaron a quemarle de forma patente. Notaba sus piernas cada vez más pesadas y recibía mensajes de que mejor que parara ya que no iba a aguantar. Pero Doc no se paró ni tampoco se rindió. Mientras recorría el último tramo de las escaleras no pudo evitar pensar en que tal vez sería hora de que comenzara a cuidar su forma. Quizá no sería tan malo subir varias veces las escaleras al día. Cuando ya estaba a punto de desfallecer vio la puerta principal del castillo y se dirigió y se dirigió a la zona de la enfermería ante la mirada curiosa de la gente que le veía pasar sucio lleno de polvo y dejando a su paso un rellero de sudor palpable. Nada de eso le importaba en ese momento. Afortunadamente para todos Doc no era la única persona con conocimientos médicos ahí así que respiró tranquilo cuando a través del cristal de la sala inmunizada la persona que se estaba encargando de vez le alzó el pulgar en señal de esperanza. Sin aliento se dejó caer sobre la pared y luego sobre el suelo intentando recuperar el resuello y frotándose las piernas. Definitivamente le iban a doler al siguiente día. En eso estaba pensando cuando escuchó una voz familiar a su lado. Bueno que de nuevo viejo era la última persona la que quería ver en ese momento. El auto denominado jefe el mandamás el que lo controlaba todo y tomaba las decisiones. el imbécil de G. No confundir con G. En realidad se llamaba Gerald o Gerardo pero le gustaba que se dirigieran a él como G. Él nunca lo hacía. Si gracias al desastre el mundo dejó de necesitar abogados. Se podría haber llevado también a los informáticos empezando por G. Pensó para sus adentros. Doc estaba cansado sudando a mares con los músculos gritando que dejara de usarlos y para colmo acababa de llegar el informático. Una vez más se preguntó qué pintaba a un informático en la edad de piedra en la que vivían en ese momento. Y una vez más se preguntó cómo pudo acabar encerrado en un castillo con él. G. era la persona que les proporcionaba información y coordinaba a los distintos grupos. Era un tipo raro. Cuando en su momento por ejemplo necesitaron los esquemas para montar paneles solares en el castillo y tener electricidad él los proporcionó. Claro que eso lo hizo feliz. Le permitió tener electricidad y más equipos conectados a la vez. Al parecer tenía acceso a casi todo lo que necesitaban los demás. Si necesitaban gasolina él les proporcionaba no solo las coordenadas de gasolinería sino de refinerías y zonas poco conocidas que contaban con depósitos de combustible. Si necesitaban vehículos de igual manera. Doc recordó el día que G. le explicó que los satélites seguían surcando la órbita por lo que el uso de GPS era posible. El problema era que la mayoría de servidores de ARPANET donde estaba almacenada la información estaban casi sin electricidad. Pero eso no significaba que no existieran ordenadores conectados todavía enviando señales. Estuvo varias horas explicándole cómo había conseguido detectar varios de esos ordenadores así como otros. Y como parte de la información estaba almacenada en el espacio y un buen montón de cosas que ya no recordaba. Al fin y al cabo él era un médico no un informático y lo cierto era que G. cuando suponía hablar no había Dios que la entendiera ni la parara. Al parecer estaba enamorado del sonido de su voz. Seguro que no se callaba ni debajo del agua. La cuestión era que G. reunía la información que iban obteniendo de los grupos. Además recopilaba las noticias de los grupos que había todavía en funcionamiento y montaba una especie de telediario para todos los habitantes del castillo. En el fondo no era una mala persona pero tenía esa la característica de algunos individuos que por buenas que sean no hay manera que las tragues por motivos imposibles de explicar. Pero gracias a él habían conseguido una calidad de vida decente y se lo agradecían cada día dejándole vivir con nosotros pensó divertido el Doc pero ya tenía su gracia que en un mundo sin informáticos acabarán conviviendo con el único superviviente de su especie. Su último proyecto según la había comentado era conseguir teléfonos vía satélite para ampliar su comunicación a tiempo real y hasta el infinito. El problema era conseguir el material adecuado y explicárselo a todos. Había un problema de seguridad por lo que las comunicaciones tenían que ser encriptadas y eso requería tiempo pero él estaba seguro de poder conseguirlo. Al fin y al cabo no tenía otra cosa que hacer. Doc respiró hondo y se preparó para darle las malas noticias que les habían obligado a volver antes de tiempo. Deprisa y corriendo se puso en pie y siguió a Gea hasta las mazmorras del castillo o el despacho de Gea que decía que el fresco de las mismas le iba bien a los ordenadores y que gracias a Dios no había la suficiente humedad como para afectar sus equipos. Doc tomó su cantinflora y comenzó a beber agua. No fue hasta ese momento que notó lo seca que tenía la garganta. La de cosas que las que uno no se percata cuando estaba centrado en algo importante y vital. Después de saciar su sed le explicó detenidamente lo que le había pasado desde que salieron del castillo. Gea iba introduciendo la información en sus ordenadores y Doc podía observar en una de las pantallas traseras que mostraba un mapa de la zona como se iba llenando de puntos rojos y pequeños comentarios. Al llegar a la parte del posible espía fue cuando el informático dejó de teclear momentáneamente tratando de sopesar la información y calculando las posibilidades. Gea le indicó que parara su informe un momento y se comunicó por la radio con Steve el jefe de exploradores en ese momento además del grupo de Mara había tres grupos afuera. Miró el mapa le dio las coordenadas aproximadas desde donde deberían estar los grupos si seguían el plan y le indicó que mandaran urgentemente mensajeros para comunicarles que no se acercarán al castillo si tenían algún recién llegado entre sus filas. Doc asintió al escuchar esas órdenes. Al fin y al cabo esa era la idea que rondaba su mente cuando decidieron volver al castillo. Avisar al resto de grupos para no dar a conocer el lugar a potenciales espías. La voz en la radio dio su aprobación y Doc se imaginó a Steve dando rápidas órdenes a sus exploradores para que se pusieran en marcha seguramente usarían los caballos veloces seguros no contaminantes y silenciosos. La verdad es que los equinos son un tesoro ahora pensó Doc. Al contrario de lo que la gente se creía conseguir caballos en un mundo post apocalíptico era complicado. Normalmente los caballos domesticados solían caer en manos de los zombies al estar encerrados en sus cuadras. Era habitual que estos zombies fueran los propios propietarios de los animales y nadie tenía ni idea de cómo domesticar caballos salvajes en caso de poder encontrarlos claro. Aunque habían conseguido varios caballos que cuidaban como oro en paño incluso tenían un par de veterinarios en el grupo de refugiados. He indicó a Doc que siguiera con su relato. Este le informó sobre la granja y de su encuentro con los zombies y la muerte de cinco componentes del grupo. En el mapa aparecieron varias cruces en la zona donde debía de estar la granja. He la marcó además como una zona de interés a investigar. Una granja siempre contaba con utensilios necesarios. Además tenía la tierra preparada para cultivo. Y esa ya era suficiente razón para echarle un buen vistazo después. Doc acabó su historia con su precipitada llegada al castillo y vio cómo su informático favorito suspiraba. Doc no pudo imaginarse si de alivio o de sorpresa por lo contado. Durante unos minutos estuvo revisando el informe, añadiendo anotaciones y haciéndole alguna pregunta sobre el comportamiento del recién llegado, la información que le proporcionaron y si había podido dar cuenta de la existencia del grupo principal. La mayoría de las respuestas de Doc fueron negativas, dado que creía que todos cumplieron con el protocolo de seguridad y que no se había filtrado información vital, pero obviamente no podía estar seguro de todo. Además, cinco de los suyos estaban muertos y no había forma hasta leer sus entradas en sus diarios y si lo habían indicado de saber si le suministraron alguna información al extraño o no. El único consuelo para Doc era que tras su turno el resto de supervivientes tendrían que pasar por la misma tortura que él estaba pasando en ese momento. Pero era normal tener que contestar las preguntas y comprobar si existía peligro. Demasiadas vidas en juego para tomarse esas cosas a la ligera. Y la cara de Jem no era precisamente de felicidad. Doc se despidió de él y se fue a duchar, cenar y dormir. Necesitaba un descanso. Al día siguiente tenía que estar fresco para poder continuar con el resto de lo que le quedaba de vida. Capítulo 3 Un castillo para dominarlos a todos Durante la gran plaga Jem miraba la pantalla con cierta preocupación. Los encuentros con los zombies en los últimos meses se habían espaciado. El acontecimiento en la granja era el más grave reportado en los últimos tiempos. Y sucedió a dos días más o menos de camino. Tal vez cuatro. En movimiento zombie. Además, casualmente estaba ese espía. Miró a las paredes, recordando los primeros días después de encontrar el castillo. Primero tuvieron que limpiar la zona. Parecía un buen refugio temporal donde esconder a las mujeres y a los niños mientras se decidía qué hacer de cara al futuro. Tenía una visión del valle estupendo, un acceso muy complicado y estaba recién remodelado. Por lo que pudo descubrir posteriormente, el castillo había sido reformado para ser usado como atracción turística, como aparato de exhibición y lugar de vacaciones para turistas de lujo. Nunca llegó a inaugurarse. Los comienzos en el sitio fueron difíciles. Hubo que limpiarlo y no de polvo, justamente, pero... Incluso eso fue algo divertido. El sentido de orientación de los zombies es terrible, por no decir inexistente. No sabrías seguir una línea recta en un pasillo. Así que los zombies que simplemente vagaban de un lado para otro buscaban comida. A veces, te los encontrabas perdidos en sitios remotos y de difícil acceso. Simplemente no encontraban la salida. Malditos no muertos. Mortalmente estúpidos. Pensó G. Sonriendo de forma cínica. Pero nadie había pensado que se quedarían ahí hasta que comenzaron a ver sus posibilidades. G. no podía evitar pensar en que fue él que más luchó para darse cuenta en aquel sitio. Veía su potencial. solo tuvo que vencer sus reticencias hacia su persona más que hacia el lugar. El sitio estaba acondicionado para vivir en él. Tenía un manantial propio y también estaba la lluvia que llenaba los depósitos para usarlos en caso de urgencia. Habitaciones acondicionadas, salas de reuniones, baños para los que tuvieran que habilitar una fosa séptica. Aunque no contaba con electricidad, no se podía tener todo en esta vida. Pero la solución era sencilla, placas solares. Solo había que acogerlas que instalarlas y tendrían su propia energía eléctrica. Por suerte, entre ellos había gente que se dedicaba a todo tipo de profesiones y algunos sabían del tema. Se habituaba que viviera en este sitio. Apenas salía afuera, aunque los zombies no se avistaron por razón en un tiempo. Él se consideraba demasiado valioso como para arriesgar su vida. Caerían los supervivientes sin él. Le necesitaban. Sabía que estaba evitando coger el teléfono, pero la idea de avisar al otro refugio de que lo mejor tenían que volver y del encuentro con la espía no era precisamente la que más le gustaba. No tragaba al encargado de la misma. Se creía que el mundo giraba a su alrededor y que le debían pleitesia. No entendía cómo la aguantaban los demás. A la fecha sigo sin entender. Gerald paseaba nervioso por el salón de su ático de lujo, colgando del teléfono inalámbrico. Ya llevaba dos semanas encerrado, sin salir al exterior. Las noticias no eran demasiado buenas, bueno, más bien la ausencia de noticias. La televisión había dejado de emitir casi desde el principio y la radio pocos días antes. Dejó también de escucharse. El teléfono todavía funcionaba, claro, y ninguno de sus contactos sabía qué estaba pasando exactamente o no se lo querían decir. La única información que le sirvió fue la que le había permitido almacenar víveres antes de que el mundo se volviera loco. Colgó el teléfono al ver que era inútil, encendió un cigarrillo y salió a la amplia terraza de su ático. Estaba anocheciendo. En el horizonte podía haber un resplandor, un incendio, tal vez. ¿Por qué no hacía nada los bomberos? No escuchaba a los aviones dirigirse al lugar para arrojarle sus cargas de agua o arena o tierra o lo que fuera que usaran. Ni tampoco se oían las sirenas de los autos cisternas. Miró a su alrededor. Algunas zonas de la ciudad carecían ya de electricidad. En su edificio contarían con electricidad durante un tiempo. Era una de las más modernas edificaciones que cumplía todas las normas de construcción, incluyendo paneles solares que ayudaran a la reducción del uso de electricidad de consumo. Pero no duraría. Los paneles solares dependían del sol y necesitaban ser mantenidos, y seguro que no había ningún vecino que se prestara voluntario para hacerlo. Si quedaba algún vecino vivo, claro. Lo que más nervioso le ponía era el silencio. Durante los primeros días, la primera semana incluso, escuchaba cada día llorar a los niños de los vecinos. Eran ruidosos, pero en los últimos días había dejado de escucharlos. Bueno, seguramente los vecinos tuvieron la brillante idea de largarse. Se trataba de algo que debía ser el mismo, pero no las tenía todas consigo. Había visto cosas raras cuando se asomaba para ver la calle. Todavía no tenía claro qué estaba pasando, y era mejor tener toda la información posible antes de salir de su refugio. Esta última semana se caracterizó por los disparos. Al principio no se escuchaban más que aisladamente entre todos los ruidos de la urbe. Autos, aviones, los silbidos de los trenes de fondo, pero a medida que los ruidos de la ciudad desaparecían, el estruendo de los disparos fue aumentando, hasta hacerse continuo y desaparecer hacia unas pocas horas. Podía ver de nuevo esas oscuras figuras vagando por las calles. Al principio pensó que eran heridos conmocionados, pero había algo raro en ellos. Sabía que algo le daba mala espina, y cada vez que los miraba un escalofrío recorría su espalda. Se acercó a su ordenador. Internet, un invento realmente reciente que permitía conectarse con ordenadores de todo el mundo entre sí. Como lo había conocido, ya no funcionaba. Ahora, para conectarse tenía que usar directamente a la dirección numérica del servidor. Nada de letras. Menos mal que un hacker como él recogió a lo largo de los años información suficiente como para no tener que preocuparse de esos pequeños detalles. Las páginas privadas ya no existían. Los servidores de las grandes compañías seguían existiendo, pero seguramente gracias a las instalaciones previstas para pagones. Él sabía que tampoco durarían de forma y de afinidad, aunque tenía un plan para poder guardar toda esa información y poder acceder a ella cuando lo necesitará. Sabía que tendría que dejar su ático en algún momento, pero no lo haría sin tener un plan. Un buen plan de supervivencia. Gerald recorría la ciudad buscando alguna de sus salidas, cabalgando sobre una de sus motos, mientras miraba con miedo a su alrededor. Los zombies, zombies, ¿cómo demonios había pasado? Intentaba alcanzarlo a su paso, pero cuando se giraba, él ya estaba lejos. Se decidió por una moto pesada, una que pudiera pasar por encima de esas cosas sin perder el equilibrio o atropellarlas sin miramientos. Al principio pensó en usar uno de los autos, pero cuando estudió el estado de las calles tuvo que quitarse la idea de la cabeza. Había una multitud de autos abandonados en medio del asfalto en las aceras y esquivarlos con otro auto era complicado y ni también peligroso. Fue testigo de un pobre diablo que lo había intentado. Su auto se caló en medio de la calle y los zombies lo sacaron a través de las ventanas rotas sin miramiento alguno. Escuchó sus terribles gritos durante cinco minutos, al cabo de los cuales suponea que o bien había muerto o bien se había desmayado. El caso es que nunca volvió a despertarse y los zombies dieron buena cuenta de él. Durante los días previos preparó su plan de forma intensiva y detallada. Lo primordial era salir de la ciudad. Ahí estaban los zombies y seguramente seguirían durante un tiempo mientras tuvieran comida y en esta ciudad tendrían para rato. Una vez fuera de la ciudad lo principal era evitar lugares públicos como los hospitales. Era lógico imaginar que la mayoría de la gente se dirigiría a esos lugares en búsqueda de seguridad y los zombies lo seguirían tarde o temprano. Había estudiado los mapas de las afueras de la ciudad. La zona industrial era interesante pero no contaba con víveres. Encontró el lugar ideal a unos 200 kilómetros de la ciudad alejado de la misma pero seguro o al menos eso esperaba. Cuando salió de la ciudad un grupo de zombies comenzó a seguirle pero su paso lento y aburrido no era rival para el potente motor de su vehículo. Fue poniendo distancia de por medio con rapidez. Miraba el GPS de forma regular mientras evitaba los vehículos que estaban abandonados en las carreteras. De vez en cuando veía algún zombie que parecía perdido o se alejaba de la carretera pero no había corrido ningún peligro real desde que salió de la ciudad lo que no hacía que se relajara ni por un momento sino que se mantuviera más alerta. Recordaba la regla fundamental de los informáticos creada por Sam Murphy que sabía de lo que hablaba. si algo podía salir mal saldría peor incluso peor de lo que te pudieras imaginar. Abandonó la carretera y dejó atrás los carteles de prohibido el paso y los avisos que los infractores podrían ser disparados. Atravesó un par de lo que había sido anteriormente controles de acceso y paró la moto orgulloso de sí mismo y que de su plan hubiera salido bien. Estaba dentro de una de las instalaciones más seguras de la zona una base militar abandonada y vacía. Miró a su alrededor sopesando las posibilidades. Durante muchos días mientras preparaba su plan de huida había ido pensando el mejor lugar para refugiarse. Sin dudarlo el más seguro era una base de prospección petrolera en medio del mar pero tenía unos riesgos muy altos. La maquinaria era complicada y se trataba de estar encima de un charco de gasolina con un mechero que no sabías cuándo se encendería. Sinceramente no le apetecía dejar de fumar. Al final se dirigió a lo que creía que era el corazón de la base militar que escogió. Respiró profundamente y con cierta tranquilidad por primera vez en algún tiempo. Fue entonces cuando su gesto se tornó de la sonrisa a la preocupación. Fuera del edificio había gente. O tal vez no. Se acercó con prudencia no quería llamar la atención ni ser visto antes de tiempo. Respiró aliviado al ver que eran seres vivos. Estaban hablando entre ellos casi discutiendo. Se aseguró que no iban armados bueno todo lo que podía a esa distancia. Se aproximó con lentitud con las manos levantadas y cuando se dieron cuenta de su presencia habló en voz alta y tratando de ocultar su miedo y nerviosismo prosiguió. Saludos extraños vengo en son de paz larga vida y prosperidad dijo mientras levantaba una mano separando ligeramente los dedos manteniendo unidos el índice con el corazón y el anular con el meñique haciendo la señal universal de paz. Estaba a unos metros del grupo y pudo comprobar que no parecían haberle pasado bien. Alguno estaba manchado de sangre otro tenía media cara tapada por unas gasas y cinta distante y otro tenía un vendaje al final del brazo en lo que parecía un muñón con ausencia de la mano correspondiente. Había alguien que parecía estar cuidándolo hasta que se acercó se puso en pie y le tiró con curiosidad. ¿Problemas? preguntó G con tono inocente. No las tenía todas consigo así que era mejor ir sobre seguro y tratar de ser simpático. Creíamos que aquí encontraríamos ayuda dijo el que parecía estar cuidando del manco. Esto está desierto al final y no hay manera de acceder al interior de los edificios. Gerald sonrió y dijo Bueno son instalaciones militares ¿sabes? Tienen sistemas de seguridad para impedir que entre cualquiera a robarles. Miró el manco con atención y señaló las heridas. ¿Tú se lo curaste? Su interlocutor asintió. Gerald siguió hablando. Bien Doc si esas heridas se las ha hecho una de esas cosas está listo. Que arrese lo que sepa y se meta una bala en el cerebro. El doctor se incomodó con esa familiaridad y replicó No estoy de acuerdo son solo rumores no hay pruebas de que lo que sea que está pasando sea contagioso. Gerald no pudo evitar soltar una carcajada. Por supuesto y los peces vuelan ¿no? El herido habló por primera vez. Han sido esos malditos inmigrantes seguro alguna enfermedad rara que han traído de su país de origen. Ambos se giraron al escuchar eso. Gerald no pudo evitar sentir cierta sensación de asco ante aquel comentario. Sí, claro por supuesto los inmigrantes que también han sido infectados por los mismos inmigrantes seguro han sido ellos. El herido siguió hablando. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Me apuesto algo a que están escondidos a buen recaudo esperando a que nos matemos entre nosotros. Algunos lo llaman Babu o algo así. Es magia negra que practican o se las habrá escapado de las manos. Ni siquiera saben lo que hacen. Doc negó con la cabeza. Estas teorías son ridículas. Seguro que todo tiene su explicación y también su cura. Es solo cuestión de tiempo que el gobierno o los científicos la descubran y acaben con esta pesadilla. A menos que lo hayan creado ellos dijo Gerald. A alguna compañía se le puede haber escapado algún virus experimental encargado por algún gobierno o alguien creyendo tener la cura para todas las enfermedades lo probó sin las medidas de seguridad adecuadas y bueno quién sabe. A lo mejor es un experimento del gobierno para probarlo en otros lugares ¿sabes? Doc volvió a negar con la cabeza. Lo que me faltaba la teoría de la conspiración masónica. Luego señaló a un tipo que estaba apoyado contra una pared medio dormido. Ese cree que han sido los extraterrestres que nos están usando de conejillos de indias para sus armas biológicas que quieren usar contra sus enemigos. Irracional tanto lo uno como lo otro. Gerald no quiso continuar con ese tema. Mira Doc me da igual quién o qué haya provocado esto pero es peligroso tenerlo suelto ¿sabes? dijo señalando al herido. ¿Y qué propones? ¿Matarlo acaso? preguntó Doc escandalizado. Oye tranquilo aunque sería una solución piadosa dijo Gerald levantando las manos en señal de paz. Mira seguro que estas instalaciones tienen salas herméticas para tratar enfermedades infecciosas y cosas por el estilo ¿estarías de acuerdo en meterlo en una de ellas y tratarlo desde ahí? Doc miró a Gerald entre reacio y sorprendido. Bueno si es que consigues que entremos por supuesto. Gerald sonrió y se descolgó la mochila que llevaba a la espalda. Eso no va a ser problema dijo mientras sacaba un enorme trasto de dentro de la mochila y lo encendía. Doc comprobó que era un ordenador pero más pequeño de los que había visto con anterioridad. El médico pareció sorprendido de la seguridad de Gerald. Lo que no sabía era que este había venido preparado. Un plan no era un plan si no se preparaba contra todas las contingencias. Esto será sencillo Doc dijo Gerald mientras manipulaba el portátil. Verás en situaciones de emergencia nacional el ejército deja vacíos algunos cuarteles para defender a la población o controlarla por así decirlo salvo un retén por si acaso. Pero cuando se acaba el mundo ni los más patrióticos soldados se quedan en el cuartel sin asegurarse de que su familia está bien ¿sabes? ¿Y los que no tienen familia? Preguntó Doc con cierta sorna. No piensan que este sea el lugar más seguro ¿o sí? Gerald sonrió. No, todo lo contrario. Estamos hablando de una situación de caos. No te entrenan para estas cosas y más si tus mandos desaparecen porque bueno estos sí suelen tener familia. Tomó una tarjeta blanca con una cinta negra de su mochila y se acercó a la puerta. Pasó la tarjeta y luego tecleó un código en el panel numérico. La luz pasó de roja a verde con un agradable zumbido y la puerta pareció liberar sus cerraduras. Gerald la empujó con un toquecito y alargó el brazo teatralmente. Y voilà la cueva de Alibaba está abierta. Doc no podía creer lo que veía en sus ojos y al resto del grupo que la acompañaba y que se había puesto en pie tan poco. Enseguida salió de su sorpresa e indicó a un par de sus acompañantes que la ayudaran con el herido preguntando dónde estaba esa famosa sala hermética de aislamiento. Gerald consultó en su portátil el mapa de aquellas instalaciones. Bueno, síganme por favor. El botón les vendrá enseguida a recoger sus maletas. Bromeó. Las luces del edificio cobraron vida a medida que Gerald iba avanzando por los pasillos. En realidad era un efecto que controlaba con el portátil que iba haciendo que la electricidad volviera por el camino que estaban siguiendo. Su entrada triunfal. Al cabo de unos minutos llegaron a una sala amplia y blanca. Había diversos armarios con puertas de cristal en las paredes que parecían contener medicinas o cosas por el estilo. Gerald se sentó en una de las mesas de examen y señaló al fondo de la sala. Por ahí se puede acceder a la sala estéril. Hay trajes para entrar directamente o también conectados a un tubo para poder acceder desde aquí sin tener que estar en contacto con el paciente. Doc pareció estar conforme. Comprobó los mandos de control de la sala, la habilitó y cuando se dio por satisfecho entró con el paciente y la dejó en una camilla. Luego, tras pasar por la sala de descontaminación, volvió a salir. —En serio creo que estás exagerando. —Doc comenzó a decir Gerald. —Hay muertos caminando por las calles y las autopistas. ¿De dónde crees que han salido? ¿De los cementerios? Al no tener una respuesta satisfactoria, Doc permaneció en silencio mientras comprobaba las provisiones médicas que había en la sala. Gerald giró la cabeza. —¿Alguien escuchó ese ruido? Todos le miraron como si estuviera bromeando y no les hiciera gracia. Se quedaron en segundos callados mientras le miraban con cierto recelo pero no pasó nada. Gerald rompió el silencio. —Estoy seguro de que escuché algo. —Tal vez es un superviviente, aventuró Doc. —No lo creo, respondió Gerald. He comprobado la actividad de la base mediante el uso de la tarjeta y los códigos. Nada en la última semana y esas cosas no se pueden haber colado aquí. Se quedó de repente en silencio y sus compañeros le miraron alarmados. —¿Qué? Preguntó algo alarmado Doc. —Joder, dijo Gerald poniéndose en pie con rapidez. —Soy un imbécil, soy un imbécil, repitió acercándose a una terminal que había en el laboratorio, sin querer gastar la batería del portátil inútilmente. Se conectó a la red de seguridad del edificio y accedió a las cámaras de seguridad. Doc se acercó a ver qué estaba haciendo y miró la pantalla por curiosidad. —¿Qué sucede? —Soy un imbécil, repitió una vez más Gerald, mientras las distintas vistas de las cámaras repartidas por la base iban apareciendo en el monitor. Finalmente se detuvo en una y la amplió a pantalla completa. —La morgue. No pensé que la puta morgue estuviera... ¡Mierda! Seguro que en los primeros días no sabían qué coño estaba pasando y dejaron a los soldados muertos en el depósito. ¡Mierda! Y no he caído. Ni siquiera se me ha ocurrido hasta ahora. En la pantalla una enorme sala estaba repleta de zombies vestidos con el tradicional traje de faena del ejército. A casi todo le soltaba alguna parte del cuerpo, pero los que estaban de pie estaban caminando por la sala sin rumbo, chocándose entre ellos o contra las paredes. Doc miró alarmado a la pantalla. —Tenemos que salir de aquí y rápido. —Dijo en tono urgente. —Gerald no podía apartar la mirada de la pantalla. Era casi hipnótico ver una especie de danza macabra, buscarle un sentido a un patrón o lo que solo era caos. —Tranquilo, Doc —dijo Gerald sin apartar la mirada. —Están encerrados. No pueden salir. Observó que había algunos muertos que no llevaban el traje militar. Portaban batas blancas. Seguramente los pobres desgraciados fueron auxiliares médicos a los que se les sorprendió la resurrección de los muertos sin poder avisar a nadie. Y menos mal, dado que entonces a lo mejor estarían diseminados por toda la base. Sería mejor asegurarse. Gerald comenzó a comprobar todas las cámaras. Mientras hacía eso, comprobaba en una segunda pantalla el diagrama del edificio buscando su objetivo. Estaba comenzando a tejer un plan en su cabeza. Sonrió. Un plan que sería divertido y entretenido. Sus compañeros se miraban unos a otros asustados, buscándole con ojos inquietos, preguntándoles sin hablar qué hacer. Gerald se apartó de las pantallas. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe manejar un arma? Doc negó con la cabeza. Los demás hicieron lo mismo. Entonces, el médico agarraspeó. Como te habrás dado cuenta, no tenemos armas. Y por lo que sé, no creo que ninguno de los CEP que aquí esté presente sepa usarlas. Gerald se puso de pie. Muy bien, pues van a recibir un curso acelerado. Gerald salió del laboratorio e indicó a los presentes que esperaran. Unas puertas más abajo encontró lo que necesitaba. Lo tomó y volvió con los demás. Le entregó un walkie-talkie a Doc y le indicó cómo usarlo. Mira, te he dejado en la pantalla las vistas de las tres cámaras. Si hay algún cambio, me avisas por el walkie-talkie. Dijo mientras señalaba el botón que tenía que apretar para activar el comunicador a distancia. Luego indicó a seis de los acompañantes de Doc que le siguieran. Mientras caminaban por los pasillos en busca del almacén, comenzó a hablarles. Bueno, un arma no es un juguete, caballeros. Nada de apuntarse entre ustedes. Más de una broma ha acabado con un nuevo zombie. Pensaba. O también un compañero sin sesos en su cabeza. Iba diciendo Gerald con tono enérgico y seguro, como si fuera algo que llevara toda la vida haciendo. Un arma no mata por sí sola. Necesita a alguien para ello. Ese alguien serán ustedes. Cuando acabe de hablar se habrán convertido en unos expertos en disparar armas. Pero no se lleven en engaño. Eso no les hará ser Rambo. Y cuando estén conscientes del peligro de un arma desearía no haber usado nunca una ni saber que existen. Gerald pasó por la ranura a la tarjeta blanca e introdujo un código en el panel. La puerta hizo el ruido característico de apertura y todos entraron siguiendo a Gerald que iba mirando las etiquetas de las cajas. Señaló un par de ellas que debían llevar de dos en dos personas y los dos restantes les indicó otras cajas más pequeñas para que las cogieran y cargaran. Les indicó que le siguieran de nuevo. De vez en cuando Gerald iba consultando el map en su portátil para comprobar que iba por buen camino y contactaba con Doc para asegurarse de que todo marchaba correctamente. Salieron al exterior y Gerald continuó caminando. Bueno, la morgue tiene dos entradas una que da al exterior que es la zona de carga y descarga de los féretros heridos y material y otra que comunica la sala con el interior del complejo. Nosotros usaremos la entrada del exterior que es más grande y nos permite más movimiento. Gerald indicó un punto para que dejaran las cajas y las abrió e indicó a sus acompañantes que le ayudarán. Dentro de cada una de las dos cajas grandes había unos trípodes acompañados de unas ametralladoras que parecían gigantes a los ojos a los ojos de los acompañantes de Gerald este les indicó cómo debían colocarlas cómo tenían que cargar la munición cómo se debía disparar y cómo recargarlas. Les dejó que hicieran unas pruebas apuntando al cielo para que se familiarizaran con el retroceso y el comportamiento de las mismas y mientras tanto habló con las otras dos personas enseñándoles rápidamente cómo cargar quitar el seguro seleccionar el modo de disparo y disparar los fusiles de asalto que habían en las tejas pequeñas y todo eso sin haber hecho el servicio militar ni haber tocado nunca un arma de verdad. Gerald se había agenciado una escopeta automática con cargador de tambor para las distancias medias o largas no servía para nada pero para las distancias cortas no hacía falta apuntar realmente. Disparaba así casi se podía decir que todo lo que estaba delante del arma se volatilizaba. Bueno, eso decían los manuales mediante tecnicismos. Tanto él como sus acompañantes estuvieron un rato comprobando que no había problemas. Les indicó que se pusieran las gafas protectoras para que los casillos que desperdiciaran las balas no pudieran ocasionarles daños en los ojos. Volví a repetirles la advertencia sobre el peligro y les volví a explicar que después de disparar pusieran el seguro quitaran el cargador y comprobaran que la recámara estaba vacía. Todo se preparó a la señal de Gerald. Voy a hacer subir las puertas metálicas de la morgue. No disparen hasta que estén completamente subidas. Si dañan las puertas no se volverán a cerrar. Y eso sí sería malo. Los zombies si actúan como no muertos saldrán lentamente al escuchar el ruido de la puerta. Tranquilos, no vayan a disparar. Esperen mi señal. Los de las ametralladoras apunten bajo. Eso era más fácil del trabajo e impedirá que hagamos grandes daños a la sala. Además que empiece uno el otro cuenta hasta diez y comience a disparar. De esta manera cuando uno esté recargando el otro estará disparando. Los de los fusiles de asalto no disparen salvo que vean algún zombie que se acerque demasiado o las dos ametralladoras dejan de disparar en el mismo momento. Bien, voy a abrir la puerta. Respiren hondo. No hay nada que temer. Todo está controlado. ¿De acuerdo? Comprobó una vez más el portátil y seleccionó el mecanismo de la puerta. Esta comenzó a subir. No había encendido las luces para que los zombies quedaran deslumbrados por la diferencia de luz con el exterior. Bueno, era una teoría, incluso los zombies debían de tener problemas si les apuntaban con un haz de luz directamente a los ojos, ¿no? Al menos prefería pensar eso. ¿Qué demonios iba a saber el de zombies? Lo suyo eran los ordenadores y algunos otros tejemanéngeles tecnológicos. La puerta estaba medio subida cuando le empezó a llegar el murmullo. No era ruido de conversación, ni siquiera creía que fueran palabras. Los no muertos emitían un ruido característico y a la vez terrorífico. Un zombie que se arrastraba comenzó a cruzar el umbral. Todo el equipo parecía haber dejado de respirar y miraba nerviosos a Geralt. Y de nuevo, a las puertas. Geralt no dijo nada. Esperó. La puerta estaba casi completamente subida y los zombies ya arrastraban sus pies hacia ellos. Algunos bajaban por la pendiente que unía el suelo con el piso de la morgue. Cuando la puerta hizo un ruido seco indicando que se había detenido, Geralt respiró hundo y gritó. ¡Fuego! Durante un instante el silencio solo fue roto por el ruido de los zombies. Al siguiente, un sonido atronador lo reemplazó. Geralt vio cómo caían trozos de zombies por todo el suelo. Se pisaban unos a otros, sin importarles que les estuvieran masacrando. Seguían avanzando inexorablemente hacia los tiradores, o al menos, lo intentaban. Pero se encontraban con una barrera de balas implacable que les destrozaba partes del cuerpo que se iban desprendiendo. Era el primer tiroteo de Geralt y aparte del ruido, atenuado por los cascos que llevaban todos. Parecía que las cosas estaban funcionando. En un par de minutos no quedaban zombies en pie, indicó a los hombres de las ametralladoras que dejaran de disparar y empezó a analizar lo que acababa de suceder. Reflexionó sobre qué armas habían sido más útiles y cuáles menos. En aquel nuevo escenario, aprender todo lo que fuera posible podría acabar siendo la diferencia entre morir, seguir vivo o convertirse en uno de aquellos esperpentos. Ahora era el turno de un toque personal. Indicó a dos hombres que le acompañaran. Disperen a todas las cabezas que vean, solo a las cabezas, una bala por cabeza y cuidado con lo que salpique, les advirtió. El olor a pólvora era intenso en el exterior, pero no pareció desagradarle demasiado a Geralt. Al menos, tapaba el olor que desprendían los cuerpos de los muertos. De verdad, los que ya no iban a despertarse más. Metódicamente, el trío recorrió el amasijo de trozos de carne disparando contra toda la cabeza que vieron. Tardaron más de la cuenta, dado que a veces debían reparar trozos acumulados de cuerpos, con cuidado para comprobar si había una cabeza escondida. Era una tarea realmente desagradable. Geralt estaba ensimismado en sus pensamientos y sus cálculos, pero sus dos acompañantes acabaron vomitando en un par de ocasiones, ya que la escena en sí y la montonera de huesos, carne y casquería varia. Había que juntar el ambiente opresor del almacén en el que habían tenido que entrar para rematar alguna que otra cabeza. También tuvieron que asegurarse de que no quedaba nadie en alguna esquina de aquel cerrado lugar. Cuando Geralt se dio por satisfecho, se alejó unos metros de la ensalada de carne. Bueno, ahora vamos a hacer limpieza. Recojan los restos, guárdanlos en bolsas y buscan algún sitio donde podamos enterrarlos bien profundo. Los otros quedaron mirándoles sorprendido. Geralt suspiró. Tenía que explicarles todo. A ver, estos restos si los dejamos aquí al sol van a comenzar a pudrirse y a oler y no queremos tener ese olor todo el día, ¿o sí? Y los de ahí, bueno, acabarán por formar un tufo realmente inaguantable. Se miraron entre ellos indecisos. Geralt daba pasos cortos con la mirada perdida, intentando recordar si a los zombies les había afectado el contraste lumínico, quedándose deslumbrados o no. Pero, ¿no están ya muertos? Y quiero decir, ¿seguro que se pudre? Dijo uno, interrumpiendo los pensamientos de Geralt. Por supuesto, respondió este con tono magnánimo. Pero que estén muertos y no se muevan no significa que la naturaleza no siga su curso. Los zombies no son seres inmortales que si les dejan vivir para siempre. Su cuerpo sigue siendo carne y huesos. Si le arrancas un brazo, no le crece otro, ¿de acuerdo? No se muere desangrado ni nada por el estilo, lo cual no deja de ser una ventaja. Pero aparte de eso, ¿y no sería una mejor manera a quemarlos? preguntó otro. ¡Claro! ¡Hombre! Dijo Geralt, algo molesto porque dudaran de sus consejos. Parecían niños pequeños. Y de paso les indicamos a cien kilómetros a la redonda que estamos aquí y que por favor se pasen a visitarnos, ¿no? Geralt, no dio tiempo a más preguntas. Se alejó del grupo y volvió al laboratorio donde Doc parecía haber inventariado de lo que allí había. Se acercó al paciente que estaba al otro lado del cristal y señaló. Bueno, ¿cómo está el paciente, Doc? El médico miró los monitores para asegurarse. Sus signos vitales están cayendo poco a poco, al igual que su temperatura corporal. Le he dado antibióticos pero no estoy seguro de lo que está pasando. Se está convirtiendo, dijo Geralt con seguridad e irritación en su voz. Las mordeduras de esas cosas son mortales. Al menos por lo que sé. Así que en serio no esperes un milagro, ¿eh? Tal vez tengas razón, dijo Doc algo al caído. Lo mejor sería matarlo. Me temo que perdiste esa oportunidad, Doc. No vamos a matarlo, dijo Geralt sonriendo. Doc miró alarmado a Geralt. ¿A qué te refieres? Lo que dices es inhumano. Ese pobre hombre tiene que dejar de sufrir. Es una crueldad dejar que pase por todo esto y se convierta. Geralt hizo caso omiso de las palabras de Doc y salió del laboratorio. Demasiado para un día. Ya arreglaría el tema con el médico en algún otro momento. Quería revisar el resto de la base y comprobar que todo se correspondía con la información que él tenía. Pero antes había otras prioridades. Todos esos disparos le habían abierto el apetito y no había comido ni dormido desde que dejara el apartamento en la ciudad. Averiguó dónde estaba la cantina y se preparó algo para comer. Era lo que tenía que ser soltero. O que aprendías a cocinar o te gastabas el dinero en comida precocinada que no sabías de dónde había salido ni con qué estaba hecha ni por qué manos había pasado. Ni por un momento se le pasó por la cabeza preparar comida para sus compañeros. Si estos sabrían cocinar o no era su problema. Se dirigió a las dependencias entró en las oficinas del oficial superior encargado de la base y fue directamente al baño. Se dio una ducha se metió en la cama relajado finalmente se puso a dormir. Las horas se convirtieron en días y estas en semanas. Gerald andaba ocupado sin un solo momento libre. Él tomaba todas las decisiones. Menos mal que no le pedían tan bien que cocinara. Por lo visto habían tenido suerte. Los demás y uno de los supervivientes era cocinero. De hecho y según le contaron sin que él preguntara nada la mitad del grupo se encontraba en el restaurante donde trabajaba el cocinero cuando comenzaron a ponerse serios los disturbios de la ciudad. Gente corriendo comiéndose entre ellos saqueando así que decidieron salir corriendo y sin saber cómo acabaron en la base donde se encontraban. Ahí mismo conocieron a Doc y otras pobres ovejas descarriadas. El problema para Gerald era que tenía que supervisarlo todo. Había diseñado un plan de estudio para los supervivientes, uso del armamento de la base y ese tipo de cosas. Gracias a Dios que los militares tenían manuales en papel para esas cosas. Configuración del sistema de alarmas del cuartel, supervivencia, primeros auxilios y esas cosas que debían aprender en esta nueva sociedad. Doc se encargaba de dar las clases de primeros auxilios. Además, debían practicar un par de horas en las galerías de tiros, aprender a limpiar las armas, en fin, tantas cosas que Gerald no había tenido tiempo todavía para decidir su siguiente paso. Quedarse en la base militar no era una opción. Se convertían en una diana permanente y no quería estar ahí cuando eso pasara. Un día, más para escapar de sus alumnos que otra cosa, Gerald acabó en el laboratorio donde Doc parecía inmerso en la lectura de un libro. Bueno, ¿qué hay de nuevo, viejo? Preguntó Gerald acercándose al cristal que le separaba de la cosa que había al otro lado. ¿Ya ha terminado su transformación? Gerald prefirió el término zombificación, pero a Doc parecía molestarle. Y era mejor estar de buenas con el doctor, que nunca se sabía cuándo podría necesitarlo. Doc no se levantó de su silla. Sí, ya no es un ser vivo. ¿Estás contento? No entiendo por qué debemos dejarlo vivir y no liberar su alma y matar a esa criatura del demonio. Gerald alzó una ceja. ¿Ahora te has vuelto creyente, Doc? Mira, ese ser, y buscó la mejor palabra para definirlo, que no era vivo ni muerto, no era no vivo y no muerto. No sabía quién había decidido llamarlos así, pero ese tipo no había muerto. Estaba infectado, según se decía, así que no era un no muerto. Un fuerte ruido le cortó su línea de pensamiento. Se creó instintivamente y vio al zombie pegado al cristal con la boca abierta e intentando morderlo. La imagen hizo que involuntariamente diera un paso hacia atrás, con la mala fortuna de tropezar contra una silla y caer de culo al suelo. Con el rabillo del ojo captó una breve sonrisa de Doc que desapareció inmediatamente. Gerald señaló al zombie sin levantarse. Eso es el enemigo, Doc. Y debemos conocer a nuestro enemigo. ¿Qué los impulsa? ¿Qué comen? ¿Pueden sobrevivir sin aire? ¿Sin comida? ¿Les afecta lo mismo que a los humanos? ¿Venenos? ¿Gases letales? ¿Cómo nos localizan? ¿Nos ven? ¿Nos huelen? ¿Qué hacen con la comida? ¿Cómo nos pueden infectar con un mordisco? ¿Podemos contrarrestar la mordedura? ¿Cómo mueren exactamente? ¿Cortándoles la cabeza? ¿Volándoles el cerebro completamente? ¿O solo parcialmente? ¿Se regeneran? ¿Procrean? Gerald hizo una pausa y se levantó. Se acercó al cristal y miró al zombie. ¿Qué sabemos de esas cosas, Doc? No sabemos nada, salvo que no les gustamos. Pero en ese caso el sentimiento es mutuo. ¿Qué los impulsa? ¿Cuál es su origen? O descubrimos las respuestas o perderemos esta guerra porque no te equivoques, Doc. Ahora estamos en guerra y creo que lo sabes. Un poco alarmista ese comentario, ¿no? Dijo el médico sin mirarlo. Eso no va con tu personalidad. Mira, piensa lo que quieras. Pero es la supervivencia de la raza humana lo que está en juego. El permanecer en lo alto de la cadena alimenticia y no desaprecer sustituidos por ese remedo de ser indefinible, replicó Gerald más que por llevar la contraria a Doc que otra cosa. El zombie golpeaba el cristal con las manos a la cabeza intentando alcanzar a Gerald que no parecía inmutarse. Mirar a esa cosa viva, no muerta, animada resultaba fascinante. No se comportaba como la gente normal. No sostenía la mirada. ¿Tenía mirada acaso? No parecía seguirle de una forma normal y no parpadeaba. Fijó su mirada en su pecho. No parecía moverse, dando a entender que no hinchaba los pulmones para respirar. Gerald no era un científico, pero en aquellos momentos hubiera dado lo que fuera para tener los suficientes conocimientos como para poder estudiarlo. Era como un virus informático. Cuando Gerald conseguía su código fuente lo estudiaba durante días, fascinado por la fantasía humana, por su capacidad de destrucción incluso en el medio cibernético. El modo en el que algunas personas se saltaban las protecciones para conseguir que su virus funcionara en algunos casos era puro arte, una obra maestra. Doc, dijo Gerald dando la espalda al zombie, tú eres científico, ayúdanos a combatirlos, ayúdanos a sobrevivir. Mientras salía satisfecho por su última frase, pudo observar en el reflejo de uno de los cristales a Doc mirando fijamente al zombie y sonriendo casi de forma siniestra. ¡Gracias! ¡Gracias!